...festejar más que a otra cosa, porque Ángel Marcos y Ángel Hugo Vargas están aquí con nosotros y son dos de los integrantes del equipo que ganó el Campeonato Metropolitano de 1969. Se cumplió en 40 años hace poco. Gracias por venir, Marcos Vargas. Ustedes tuvieron la chance de una cena y de juntarse con todos los jugadores de aquel momento, ¿no? Sí, realmente fue muy emotivo volver a encontrar a Ángel, que hacía un par de años que no lo veía, pero que tuve la suerte de disfrutarlo acá y en elante de Francia. Y en Francia, claro. La cuestión es que... Porque los dos jugaron en Francia, ¿no? Claro, sí. Pero Marcos se quedó allá. Usted está de visita. Estoy de visita, sí. En su propio país. Qué habilidad tenía Marcos, ¿no? Increíble. Marrita, era impresionante la habilidad que tenía. ¿Con quién se lo podría emparentar de hoy en día, Horacio? Cuidado. Porque no era demasiado ligero, cuidado lo que tiene cerca. Pero bueno, a ver, con Guillermo, por ahí. Guillermo Rosagiroto, pero él era de mucha habilidad, ¿eh? Galerí Bastón era... Claro, era muy así, lujoso. Muy lujoso, sí. Señorial, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí. Porque no era un puntero a lo mejor tipo Houseman. No, no, no. Pero yo jugué a la derecha, ¿qué? En Chacarito. Y mi formación en ferro fue centrofobal. ¿Sí? A veces jugaba en el medio, pero no jugué nunca a la derecha. Yo jugué a la derecha en Chacarita porque yo me acuerdo que Renato Cesarini, que en ese momento colaboraba con Chacarita, un día me llamó y me dijo, hay tantos centrofobales en Francia, en Argentina, que tienen... Encima era la época de los centrofobales que hacían goles, que participaban poco al juego. Y yo no era mi juego. Entonces me decía, si vos jugás a la derecha, un poquito diferente, vas a entrar en contacto con la pelota, vas a poder dirigir las cosas y en tres meses vas a jugar en la selección. Y entonces dije, bueno, Cesarini lo dije. Hablé con Geronazo y Geronazo estaba de acuerdo también. Y es ahí que jugué. Y la gente que sabía eso, ¿no? Claro. Y entonces jugué, pero claro, lo jugaba... Era un win particular. ¿Y el señor como quién sería? Yo recuerdo siempre... Yo jugaba en todo lo de Fuenzano, la defensa. Te voy a decir algo. Alguna vez la revista El Gráfico hizo una tapa, que él se acuerda perfectamente, con el señor Ángel Hugo Vargas con la camiseta de River y el señor Ángel Hugo Vargas con la camiseta de Boca. La tapa estaba dividida al medio y decía, ¿Vargas a River? ¿Vargas a Boca? A Francia fue Vargas. Hoy sería imposible. Hoy sería imposible. Sí, es verdad, bueno. También un poco gracias al señor, porque él ya estaba en Nantes. Bueno, fui un poco recomendado y tuve la suerte también de participar en ese Nantes campeón dos veces. Dos veces la Copa de Francia. Y realmente, bueno, el Nantes también era un equipo como Chacarita, de lujo, cuando viene al fútbol, como tiene que ser, como lo hizo Huracán hace poquito. Y bueno, todo eso es lindo recordarlo y, bueno, siempre la imagen de Ángel como capitán, conductor, creo que no hay. Bueno, se fue armando un equipo en Chacarita en ese momento, que a lo mejor empezó el año anterior, en 1968. Chacarita venía de pelear puestos de descenso permanentemente en esa época. Y en el 68 ya jugaron la promoción, el torneo promocional, mejor dicho. Que era un torneo donde jugaban los que no entraban al Nacional y los que jugaban en reclasificación. Y al año siguiente salieron campeones. Vargas había empezado en Racing. Digamos, llegaron de diferentes lugares varios jugadores, ¿no? Es verdad, yo arranqué en Racing en el 62, fui escalando un poquito, tuve la suerte de jugar seis partidos en primera en Racing, con grandes monstruos como estaba Perfumo, Basile, César, Cárdenas, que después ganaron en el 66 el campeonato mundial. Y bueno, vine a Chacarita por Rambert, yo definitivo y Rambert a préstamo a Racing. Y él también estuvo un poquito como yo, porque él jugaba lateral, de entrada. Jugaba lateral y así hay también una reflexión entre Geronazo y parecía que era mejor ponerlo en el medio. Y fue una buena idea. Argentino Geronazo era técnico. Sí, sí, era un verdadero técnico. Un verdadero técnico, muy locurador, ¿no? Y en esa época, ustedes, voy a apelar un poco a su memoria, ¿ustedes se acuerdan cómo terminaron la primera rueda? Yo quiero, apunto a esto, hoy en día los campeonatos están, no digo divididos, pero apertura y clausura, lo que antes sería la primera rueda, ya proclamaban un campeón. Claro, lo que pasa es que en la época de ellos, el Metropolitano, el campeonato de primera edición está dividido en dos zonas. Entonces la cantidad de partidos eran 22. Ah, tenía recuerdo del Metro Largo. No había campeonato largo. El Metropolitano está dividido en zona A y zona B. Claro. Los dos primeros de cada zona eran partido y revancha, ¿no? Claro. Los dos primeros de cada zona jugaban semifinales, cruzadas y después la final. Ah. Eran 24 partidos. Y vos, para salir campeón, el San Lorenzo del 68 jugó 24 partidos. Chacarita del 69 jugó 24 partidos. Y vos, ¿sabes una final de campeonato? ¿Jugó una final? Claro, Chacarita-River. Chacarita-River, la cancha de rango. Un equipo de camiseta. Ya, ya. River venía los goles. Y tenemos los goles. Por un lado llegaron... Creo que fueron cuatro. Tengo la impresión. Por una zona llegaron Chacarita y Boca. Ustedes le ganan a Boca con un gol suyo en la cancha de Boca en el final del campeonato. 1 a 0. 1 a 0. Era la época... A Racing le ganaron. No, pero eso es semifinales. ¿Cómo fueron las semifinales? Las semifinales fueron Chacarita-Racing. Ustedes le ganaron a Racing. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Que era en el papel el mejor equipo. El mejor equipo con Machado da Silva, ¿no? Sí, Machado da Silva, Ceja, Perfumo, Basile. Un partido de Racing. En el final, un partido. Era un partido. Sí, en cancha neutral. En la cancha de Boca. En la cancha de Boca. Yo estuve en ese partido también. Y la otra es en el final, ¿qué jugó? Boca-River. ¿Boca-River? Claro. ¿Y qué pasó? Y River le ganó a Boca. Por diferencia de gol. Empataron 0 a 0. No hubo penales y porque River había tenido mejor diferencia de gol. En el campeonato se clasificó para la final. Pero mirá River a Boca. Qué curioso. Qué curioso. Interesante. En la cancha de Racing jugaron. Y la final se jugó en la cancha de Racing también. Un domingo de invierno. Vamos a ver lo que pasó. A ver lo que pasó. Dale.